Bienvenidos al Reino Salado, soy Melik Master Y estamos de vuelta con el castillo de Hyrule Tenebroso Vamos a vencer a los Darnaks que aparecieron en cada esquina Este es uno de ellos y lo voy a matar Mira como le mato, mira, mira como le mato, mira Mira, uy que te pincho, que te pincho con la espada Mira, mira como te pincho, mira Mira, mira como te pincho, mira, mira Atácame, atácame, venga, atácame Venga, atácame, atácame Ah, te pegué, pero no, no te hice daño, eso no vale Ah, no me pegues, soy un niño Qué vergüenza, de qué vas Que te mato Oh, como te esquivé colega, oh, oh, oh Estás muerto, oh Bueno chicos, qué tal estáis Ostras, esto que es Va, tengo que formar la cruz de no sé qué La cruz de no sé qué se hace formándose así Se hace formándose así Mira como la formó la cruz de no sé qué Qué tal estáis gente, yo estoy bien Qué tal ha ido la semana Yo este fin de semana no voy a poder hacer el directo Porque estaré Estaré fuera Estaré fuera haciendo otras cosas Con mi vida Ahí va Ja, ja, a morir Y eso, lamento mucho si alguien quería el directo Pero no, no puede ser Muérete ¿Esto qué hace? Ah, vale Me voy a verte a la puerta Sí, pero tú demueles ¿Y esto dónde me lleva, tío? Porque esto me Me baja, tío ¿Por qué me iba a bajar a este sitio? Eh, te estaba quemando, tío Me estás contando Quémate Quémate Toma Toma Que me llevaba a otro sitio ese agujero Y no me habría hecho mucha gracia La verdad Segunda llave Si recordáis en el episodio anterior Estuvimos por el castillo avanzando Yo me quedé atascado Pero eso no lo visteis Porque lo corté Y... Y eso Llegamos a esta planta La primera planta Donde hay que conseguir un montón de llaves Para poder llegar hasta la llave del jefe Y así Llegar hasta el jefe Y así Matarlo Y así Y así Y así Y así sucesivamente Oh, no Más gentuza Oh Oh, me van a matar Oh Me podéis dejar tranquilo Yo solo quiero Yo solo quiero matar Yo solo quiero matar ¿Me dejáis mataros ya? No me pegues Que no me pegues Que soy un niño ¿Qué haces? ¿Qué haces intentando matarme? ¿Y tú qué haces? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Soy dos contra uno Canallas A menos A menos A menos son plateados Y son fáciles, tío Porque Más adelante Uh, más adelante Me voy a acordar de la leche Que me dieron, tío ¡Jaya! Oye Te pillé Los plateados son lentos, tío Son más lentos Lo que pasa es que son una molestia Porque son dos, tío Son dos contra uno Y eso no es justo Vaya, todos estos Qué bien Me encantan estos de aquí Son tan divertidos Me lo paso súper bien O sea Es que, mira Soy tan profesional Que lo estoy haciendo A la primera Toma ya Demasiados que he hecho yo En los oleicos Como para no saber Hacerlos ahora, tío ¿Quién es verdadero? ¡Ah! Me está lamiendo el pito ¡Ah! Me está lamiendo el pito Muere ¡Que no me toquéis! Vale, ha muerto el verdadero Yo con eso me conformo A lo mejor En realidad no hay ningún verdadero Y es todo un timo Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Que te he visto ahí Intentando pegarme, colega Toma Toma ¡Ah! ¡Qué mono! Muere con una pose Atacando Pero en realidad falló ¡Ah! ¡Soc gay! ¡Anda! Me estoy hinchando De piedad de la suerte Aquí, ¿eh? O piedad de la fortuna Voy a bajar primero Que me interesa Antes bajar ¡Ah! Sí señor Me gusta No he usado apenas Bombas y flechas La verdad De hecho En todo el juego Apenas he usado flechas Tío Apenas no las he usado ¿Verdad? O sea En la región explorada De Atavanta Para quitarme a los A los Cíclopes de piedra Estos asquerosos Tío Pero aparte de eso En ningún otro momento ¿Verdad? Que raro se me hace No sé si en esta Mamorra Hay una pieza de corazón Tío La verdad es que no lo sé Carezco de esa información Jaja Mira Estoy haciéndolo mal Jaja Mira He hecho una línea rara En fin Vámonos ¿A dónde tenemos que ir? ¿Ahora por cierto? Ah sí Me acuerdo Dime que sigue activado esto Ah gracias Menos mal No Que rápido he llegado tú Espérate Espérate que no estoy preparado Tío Colega 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 Que estamos locos Tío Eso Eso no me sirve Protegerme Es ataque Hay que esquivarlo Sí o sí Porque la verdad es que Hace mucha pupa Ah Te maté Ah Te maté Ya está Por aquí se llega la última llave Tú Hola ¿Qué pasa? No me No me pegue con esas cosas Por favor ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué os veo yo venir? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Malo 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 tío Malo Eso es malo Digo que me iban a matar Que me iban a llevar al principio de la mazmorra Por no Ah ¿Qué hacéis? ¿Hay acaso para transformarse aquí? ¿No? Pues tengo que ir uno en uno No uso las flechas Nunca las he usado Y ahora las tengo que usar Venga, vamos Venga Que esté listo Toma No, así no 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 Toma 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 Bien Abri la puerta Soy un héroe Bendecidme Dejadme besar a vuestras cabras O algo así ¿Cómo iba la cosa? No me acuerdo Hola Esto es una trampa Es una trampa de la que no puedo salir Ja ja ¿Veis? Es una trampa La voy a usar la flecha La voy a usar ahora Venga Yo las uso Ah De nada sirve usar las flechas Solo un tipo A no ser que Toma 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 En el talón En el talón de Aquiles Ala Ala ¿Cuántas flechas he usado Contra este pavo Tío ¿Alguien me puede decir cuántas flechas he usado? Hostias Que no se moría Tío Vaya puta mierda de flechas Si tuviese las flechas de luz Que soy idiota Y no las conseguí Porque soy idiota Maldita sea Ay En fin Esto que hace Ah Muy bien Me abre la puerta Ahora me meteré en ella Porque eso me lleva al exterior Y en el exterior hay cosas Creo No estoy seguro Voy a comprobarlo Estoy al borde de la muerte Así como datos ¿Sabéis? Si Estoy muy Estoy muy al borde de la muerte Oh ¿Y esto que hace? Ya no estoy al borde de la muerte Siento y salgo se regenera Los corazones Ah Pues mira No Que te caes La voy a rellenar solo un poco Porque es un poco mareo Hacer esto todo el rato Pero bueno A menos la primera La primera barra ¿Sabes? Ahí está bien ¿Qué hay por aquí? Muerte Y por aquí Más muerte Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está esto aquí? Si solo me trae muerte Bueno pues nada No puedo hacer nada yo aquí Ay Maldita sea Me caí Bueno pues ya hemos completado esto ¿No? O sea Ahí tenemos todas las llaves pequeñas Ya se puede ¿Cómo salgo ahora de aquí? ¿Tiene que venir una plataforma o algo? ¿O? ¿O? No había ninguna plataforma Pero ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿De aquí ahora tú? Realmente 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 no No funciona Claro que no funciona ¿Cómo iba a funcionar? A ver compañero Ah vale Oh menos mal Joder La flecha se habré gastado fijo Tío Qué locura me estás contando Tío Vale Pues ya estoy Hola Ah Qué bien me vienen estos bichejos Qué bien me vienen estos bichejos Colega Toma ya Dame 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 Ve para acá Ahí está Mira tú qué bonito Y ahora Hago así Ala Ahí está En el otro lado Bien Ya podré mover esto Yuppe Hace claro Lo muevo Lo voy a mover hacia la izquierda Porque no me fío Empuja 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 Ala Taratachán Ha sido una llave grande Sirve para metértela Por el ¿Qué? Vamos a ver Todo completado Sí señor Como debe ser Como debe ser Buf ¿Tenéis miedo chicos? Yo sí que tengo miedo Vamos allá Pero espérate Toca ya el jefe Tío No 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 Mierda Se me ha parado el corazón un poco Porque trauma Tengo trauma con este sitio Espérate No 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 Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Uff Uff Vale Lo siento Lo siento Pero me He visto ese pasillo Y mi corazón Le ha dado un vuelco Tío Uff Que mal lo pasé Que mal lo pasé La primera vez que jugué este juego En ese pasillo Y lo que viene después Tío Lo pasé muy mal ¿Ha vuelto toda la normalidad de una vez? ¿O la gente todavía sigue escondida en sus casas? Esto metió un sonido Quizás fue cuando Cuando estaba la pieza La pieza de corazón dentro No gracias Que mal La gente sigue escondida ¿Verdad? Sí Terry es el único valiente Terry es un grande Terry Ojalá te mueras Ah pues nada chicos Joder Espérate Que me ha dado No sé que me pasa Que estoy angustiado de repente Maldita sea No sé por qué No tiene nada para mí No por aquí No Nada Tempo saco Voy a comprar Voy a comprar esto Porque No que haces Cógelo Voy a comprar esto Porque así lo tengo De cintas rupias Tu madre en bragas Colega Pero la voy a coger igualmente Total Ya no necesito dinero para nada Tío La droga asqueroso Eso es un robo Tío Eso es un maldito robo ¿Cómo estás contando? Vale Yo sé que tú tienes algo para mí Sí ¿Por qué no? Bueno Vale Tú lo quisiste guapa Perdón Ahora Llénamelo Estuvo mágico de intera fuerza adicional Un ratito Vale Eso me va a ser útil en el futuro Yo lo estoy haciendo Porque lo estoy haciendo Porque toca hacerlo No por otra cosa ¿Tú qué dices? Nada ¿Y tú qué dices? Parece un fantasma Blablabla Me da igual lo que tengas que decir Con pitruelo Nadie quiere intercambiar galletas Galletas Pida de la suerte Estoy asustado Estoy asustado Ese pasillo me dejó muy marcado a mí Joder ¿Por qué estoy tan asustado? Tío Solo un pasillo de mierda No sé No sé No sé Es por la presión Que pasa ahí después Por cierto Yo te hago compañía Guapa Me gusta Nairu Me gusta mucho Nairu Es súper mona Bueno pues entonces Creo que voy a dejar el episodio por aquí Porque total Ya toca ir a por el jefe Y me da Me faltan piezas de corazón Y figuritas Y hostias Así que ¿Puedo comprar ya el siguiente volumen? Fueran 300 rupias Ah 200 rupias Ah no tengo pasta Volveré luego Pues eso Que lo dejo por aquí ¿Vale? Hola Se llena Melanda Esto me da más defensa Creo Me da protección adicional Y me ha forzado Un rato Toma ya Lo que no sé Es si se puede tomar Las dos al mismo tiempo Las dos botellas Al mismo tiempo Eso no lo sé Vale creo que la he liado Debería Debería empujar Bueno eso lo puedo hacer Cuando sea pequeño Pero debería poder empujar Sí Y ya está Ya está Ya está Joder macho Estoy nervioso Tío Estoy nervioso No quiero estar nervioso Pero no puedo evitar estarlo No sé por qué Ya está Ya está No pienses más en ese pasillo No pienses más en ese pasillo Que sí Dame Dame Que te calles ya Todas las que tengo Dame una nueva O me enfado Yo iba a dejar el episodio por aquí Pero me sigue extrayendo mucho Lo voy a dejar ya Lo voy a dejar ya Lo dejo ya Ya lo tengo De por culo Cinco rupias son algo Pues nada gente Hala Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales No sé si Hacer directo Antes de De la batalla final Sería lo suyo Conseguir las piezas de corazón Que faltan Y las minifiguritas Y luego Y luego Pues luego Luego ya En el siguiente episodio Sería ir a por Bati Tío Sería ir a por Bati Y ya está Y me pasé el juego Y me pasé el juego chicos Y me lo pasé Pues nada Lo dejo por aquí ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al reino salado Para ver más vídeos Que la agenda del héroe Os conduzca A la trifuerza Adiós 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 Adiós